Sí, hoy es una convocatoria muy reciente a la ciudadanía en general para tratar, interiorizarnos por la preocupación que hay en muchos vecinos respecto a las radiaciones de las antenas para telefonía celular. ¿Solamente para telefonía celular? Sí, en principio tenemos entendido que es uno de los artefactos, uno de los sistemas más nocivos de lo que es la radiación en general y de lo que es la comunicación. Bueno, hoy presentamos informes científicos respecto del impacto de las antenas de celular y de los celulares sobre la salud en humanos. Yo no soy un especialista en el tema, pero sí comprendo la información que está disponible y entonces me movilicé para compartir esa información científica que está disponible con esta asamblea y con los vecinos para que, bueno, esto sea el puntapié inicial para empezar a estudiar y analizar esta problemática que nos atraviesa los paranaenses que es la preocupación de la salud en función de los campos electromagnéticos que nos atraviesan, ya sea de las antenas de celular, de los celulares y de las antenas de Wi-Fi y otro tipo de antenas. O sea, nosotros tenemos que poder conocer a ciencia cierta cuál es el nivel de intensidad de campo por el que estamos atravesados, poder ver si eso cumple con la normativa actual y en todo caso también usar la evidencia científica que hay para modificarla en todo caso a la legislación actual. Entonces, bueno, en ese sentido es que viene a participar de la asamblea. ¿Cuáles son las problemáticas que les genera a los vecinos la instalación de estas antenas? Bueno, primeramente nosotros queremos prevalecer la salud, que es lo primordial para toda persona y para todo ser humano. Por eso es que no queremos que esas antenas estén en la ciudad y tampoco que estén en nuestro barrio. En Calle Artigas estamos iniciando una lucha entre todos los vecinos para que esa antena se saque de ese lugar y que no funcione. ¿Cuáles son las antenas?